hola amigos qué tal cómo están el día de hoy vamos a hablar cómo usar un esquinero o enseñarle a usar de esquinero para mi conejito ya que ellos orinan en todas partes mi casa si eso es lo que me han dicho en los comentarios últimamente para realizar un vídeo como verán nosotros somos un criadero de conejos no tenemos un conejo si no tenemos muchos conejitos por aquí y por aquí por aquí por aquí por aquí tenemos demasiados conejitos pero lo que yo sí me he dado cuenta y quiero recomendarles es que cuando tú quieres quieres enseñarle a tu conejo a usar un esquinero primero que todo tienes que comprarlo tienes que realizarlo tu esquinero sí y colocarlo las caquitas ya sea en un mate como aquí en una esquina ya porque porque ellos lo van a oler y van a dejar su caquita aquí porque te digo esto amigos porque este aquí como lo ven su caquita este de aquí es su comedero todas las mañanas le doy pero al día siguiente encuentro así caquitas yo no lo coloco esta caquita ellos mismos hacen su popó acá cuando no ven y están vacío porque ellos se lo comen todo en la noche todo el día su comida encuentran vacío ellos lo ponen su caquita aquí como verán y eso sí como ellos van aprendiendo poco a poco a colocar su caquita en el esquinero ustedes lo pueden hacer es por eso que yo les estoy dando este consejo porque normalmente yo uso este de aquí mi bandejita lo largo lo limpio pero como verán los conejitos son muy inteligentes esto aquí claro que lo voy a limpiar lo voy a desinfectar todo para darle su comida y yo ya por la noche aparte de su comida yo le doy su heno de alfalfa hoy por la mañana ahorita lo voy a dar su agüita su comidita su alfalfa porque es por la tarde a estas horas les estoy dando les estoy alimentando mis conejos y bueno amigos esa es mi recomendación que los conejitos son inteligentes para que aprendan a usar el esquinero yo normalmente yo no uso esquinero como les estaba diciendo porque yo tengo criadero de conejo no mira aquí yo te voy a enseñar cómo se aparte de estos conejitos como ellos también lo usan su mate como para que hagan caquita lo orinan todo si tú colocas un mate así más grande yo que sé ellos lo van a hacer aquí pero como recién están aprendiendo yo te recomiendo que primero lo hagas lo compre su esquinero y lo coloques aquí sus caquitas yo no les enseñaba ellos ellos mismos los colocan cuando ven un mate vacío como son varios conejitos que tengo uno va colocando después el otro y así sucesivamente hasta que el día siguiente se llena con eso no quiero decir que el día no la de comida no a mis conejitos no yo por la tarde les doy la alfalfa y por la mañana lo estoy dando conejina como también su agüita y por cierto ya que estamos aquí con las tortugas chicos tienen que ver mi vídeo anterior donde les estoy mostrando estas tortugas de tierra que hace poco han sido adoptadas en nuestra granjita y sin nada más que decirlo continuamos con nuestros conejitos y aquí tenemos león los conejitos y como verán ellos también hacen lo mismo así que si tú quieres aprender a cómo enseñar a tu conejito a usar el esquinero para que no no ensucien todo tu casita con orine yo les recomiendo como les digo el esquinero comprar su esquinero ya sea grande o chiquito y lo vayan colocando su caquita o orine aquí aquí y ya poco a poco de ellos se van a acostumbrar y van a saber qué se debe hacer ahí miren miren cómo están mis hermosos conejitos y bueno nada solamente quiero mandar saludos a las personas que nos están apoyando nos estamos siguiendo de otro país que son de méxico de argentina y de perú muchas gracias y no olvides suscribirse y compartir nuestro vídeo y si te gustó el vídeo por favor dale su like hasta un próximo vídeo chao chao amiguitos